Nos acompaña aquí el ingeniero Héctor Limonchi, bueno, él es subdelegado de la Zagarpa y nos viene a hablar sobre diversos temas. Ayer, pues, dimos una probadita de la protección que tiene el campo local para esta temporada de lluvia, ¿no? El seguro catastrófico que se adquiere, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay otros temas que son interesantes y, por supuesto, que estaremos ampliando. Creo que es muy importante que podamos estar a tiempo y saber qué pueden hacer y con qué cuenta el campo tabasqueño con la protección que tiene. Estamos ahora con el tema de la movilización de ganado. Ayer se empezó en algunas zonas, pues, previendo la temporada fuerte de lluvias, Héctor. ¿Qué datos tienes al respecto? Mira, datos de movilización específicamente no tenemos todavía nosotros reportado movilización. Sabemos que es natural, hay una movilización natural de las partes bajas, de las praderas que están en partes bajas, que se estaban aprovechando en época de estiaje y es un movimiento natural que tienen actualmente para ir a llevarlo a zonas altas. Aunque, bueno, tendríamos que ver al término de estas precipitaciones que vamos a tener en las próximas todavía 48 horas para saber si, bueno, si fueron suficientes para tener anegamientos en algunas pastizales que sean representativos y movimientos extraordinarios, que nosotros pensamos que a lo mejor no llega a eso. Pero, bueno, estamos preparados ahí y ya lo decía también los propios ganaderos que están preparados para hacer eso. Culturalmente lo han hecho. Lo han hecho, claro. Así es. Entonces, nosotros pensamos que no va a pasar a mayores. Sabemos que sí están fuertes las rachas de viento en la zona de la costa, en esa zona. Y, bueno, estaríamos esperando los reportes. ¿Ya se tiene alguna evaluación preliminar de los daños que ha ocasionado hasta el momento? Todavía no, porque está todavía en proceso ese tipo, ¿no? La tormentita. La tormentita, ¿no? Y los circulitos que se andan haciendo ahí alrededor de esta tormenta, ¿no? Oye, Ernesto. Héctor. Héctor, perdón. ¿Cómo está el ato ganadero en Tabasco según la evaluación que hace Agarpa en materia de enfermedades, brucelosis, en fin, todo eso que es inherente a la actividad? Mira, bueno, Tabasco ha hecho inversiones fuertes e importantes en camino de mantener un ato ganadero sano en el estado de Tabasco. El tener un ato ganadero sano constatado, verificado, pues nos permite comercializar ganado. Eso le da seguridad al mercado de que se está produciendo, que hay una rastreabilidad, que hay una oportunidad, que hay libertad. Y que, bueno, es transparente la ganadería en Tabasco. Entonces, la rastreabilidad la tenemos con el sistema de identificación, los aretes que manejamos, los padrones ganaderos. Y, bueno, tenemos también los cordones cuarentenarios que nos ayudan a poder tener la movilización, reportarla, conocerla. Y, bueno, esos son, pero sobre todo, volviendo al tema de las enfermedades, las inversiones que hemos hecho en tuberculosis, en brucelosis, en rabia. En todo ese tipo de enfermedades, pues nos permite nosotros tener un ato ganadero sano. El ato ganadero del Tabasco anda a poco más de un millón seiscientas mil cabezas de ganado, hasta ochocientas mil. Es lo que estamos terminando en el padrón ganadero nacional. El próximo año tendremos ya un padrón un poco más completo. Claro. Y nos va a poder dar ese dato, ¿no? Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.